...elaborará su presupuesto, que la elaboración y disposición de un presupuesto razonable es pilar fundamental en la división de poderes en un sistema republicano. Que la Constitución de la Provincia de Neuquén establece en el artículo 271 los municipios son autónomos en el ejercicio de sus atribuciones y sus resoluciones dentro de la esfera de sus facultades no pueden ser revocados por otra autoridad. Que la Constitución de la Provincia de Neuquén establece en su artículo 273 son atribuciones comunes a todos los municipios con arreglos sus cartas y leyes orgánicas la de su propia organización legal y libre funcionamiento económico, administrativo y electoral. Que es estrictamente necesario para cada uno de los concejales contar con recursos financieros acordes a su función pública de forma tal de poder organizar sus tareas legislativas para el periodo 2017. Por ello, el Consejo Deliberante del Municipio Autónomo de la Ciudad de Apresaúin fue sancionada la siguiente resolución. Artículo 1. Establezcase a partir del 1 de enero de 2017 la suma de pesos 1.572.070,0 centavos el monto fijo anual para gastos de presidencia y los tres bloques del Consejo Deliberante. Artículo 2. Los fondos estipulados en el artículo 1 se dividirán en 10 periodos iguales y consecutivos y deberán estar a disposición de los concejales el día 10 de cada mes desde febrero a noviembre inclusive. Artículo 3. Determina C que el monto fijado en el artículo 1 sea distribuido en el artículo 2 de la presente resolución de la siguiente manera. Pesos 45.780 para el concejal Nelson Fabián Dolso Bloque del Movimiento Popular Neuquino Pesos 18.569 para el concejal Gustavo Germán Iguil Bloque del Frente y la Participación Neuquina Pesos 18.569.60 para el concejal Ricardo Mario Genovese Bloque del Movimiento Popular Neuquino Pesos 18.569.60 para la concejal Miriam Estela Río Seco Bloque del Frente y la Participación Neuquina Pesos 18.569.60 para el concejal Carlos Elías Mastin Bloque del Movimiento Libre del Sur Pesos 18.569.60 para el concejal Paleta Bloque del Movimiento Popular Neuquino Pesos 18.569.60 para el concejal Fernando Ariel Doronchenco Bloque del Frente y la Participación Neuquina